Ya hemos visto los orígenes del cine, los pioneros, el expresionismo alemán y el cine socialista, el cine real socialista soviético. Profe, también hablamos de lo que vendría siendo la edición versus el montaje, que la edición es un proceso más artesanal y el montaje vendría siendo un proceso más artístico. Eso lo mencionamos creo que en una de las primeras clases. Sí, cuando estamos definiendo lo de historia cínica y montaje, entonces la edición es el ejercicio, la práctica. De tú tomar unas imágenes, la pega, le pones título, entonces tú puedes editar una boda o tú puedes editar un cumpleaños o la graduación. Pero el montaje, el montaje es un proceso artístico en el cual hay un diseño previo, se coordina con el fotógrafo, con los técnicos de sonido, se coordina con el director, el director y el guionista están coordinados, los actores y el director están coordinados, etc. Pero luego lo vemos con más, o yo le voy a mandar el texto y entonces lo debatimos más. Pero yo quiero que veamos lo del cine primitivo, sus características. ¿Qué hemos descubierto del cine? Bueno, Nicole, vamos a Nicole, Daniel de Caballeros, y después va Daniel. Recuerdo que la primera persona, o sea, antes el cine no se lo veía como que tuviera un futuro para crear una historia narrativa. Recuerdo que Alice Blach, Blaché, fue quien lo incluyó y fue quien lo incluyó en sus obras. Y recuerdo que los hermanos Lumière estaban en desacuerdo con ella. Pero para ellos el cine era movimiento en sí, no tenía que tener una historia. Exacto, para ellos el cine era, así literalmente, entendían que habían descubierto un procedimiento científico. Y el cine iba a servir para archivar material, para estudiar procesos, para la medicina. No entendían que iba a ser muy bueno para los médicos, que ya no iban a tener que trabajar con cadáveres, porque se iban a firmar las autopsias y los médicos iban a ver eso. Piensa que es curioso que muchas cosas de lo que ellos creyeron del cine no se usan, mientras que el éxito artístico, que ellos al principio negaron, fue el que le dio fama, fortuna, fama y fortuna a los cineastas. Entonces, el cine se ha usado más como entretenimiento y luego parió la televisión, y la televisión para la publicidad, y la publicidad para el videoclip, etc. Que es como algo científico. Pero, asimismo, con el mundo da muchas vueltas, hoy, la ciencia se distribuye por YouTube. Y yo creo que es casi equivalente a la cantidad de videos científicos que hay en YouTube, que de videos musicales. Le dirán, no, profesor, ¿cómo va a ser? Busquen cualquier tema científico. Y van a encontrar conferencias, explicaciones, videoclip explicando el tema. Cualquier tema científico. Y también lo de la pseudociencia. Entonces, quizá lo que había que esperar era sacar al cine de los teatros para eso. Y llevarlo otra vez a su hogar. Porque incluso uno puede ver en el cine primitivo que las personas están mirando a la cámara, y que son actuaciones muy exageradas, no son naturales. Y que son más teatrales que otra cosa. Además, uno puede ver cómo durante todo el corto... La cámara no cambia el espacio. Exacto. Solamente hay un punto de vista. Hay más teatral que... Hay mucho más teatral. Daniel, te iba a decir algo. Y después seguimos con Lucía para tratar el tema del espacio. Que es una de las cosas que saben las preguntas. Que eso mismo es lo que iba a decir. Que era más científico. Y por eso, en esos 30 años, en esos primeros 30 años, se han hecho innovaciones exponenciales. ¿Cuál es la innovación más grande? ¿Cómo? ¿Cuál tú crees que es la innovación más grande de los primeros 30 años del cine? Yo diría que es la invención del cinematógrafo y toda su componente y todo eso. Porque el cinematógrafo deja a uno grabarlo y al mismo tiempo también proyectarlo en el mismo equipo. En el mismo instrumento. Que no es solamente cámara de registro, sino también aparato de proyección. Entonces, fíjense que al punto tal que uno de los primeros teóricos del cine, que se llama Bela Balazs, no escribí de él, decía que el cine era como un tercer ojo. Y él le explica, dice, el cine funciona como un nuevo órgano perceptor del mundo. Que le permite a la mente humana reconocer la realidad de un nuevo como nunca antes. ¿Por qué? A ver, ¿por qué ustedes creen que el cine tenía ese valor científico? ¿Qué nos puede mostrar el cine de la realidad que los humanos no pueden? Yo entiendo que con el cine uno puede describir el contexto histórico que está ocurriendo en lo que vendría siendo la historia de la humanidad. Entonces, por eso el cine es tan importante. Porque no solamente cuenta una historia, sino que también representa lo que está pasando alrededor. Sí, el cine, así mismo dice lo teórico, el cine permite momificar el tiempo. Desde el tiempo que pasa y que no deja registro, su paso, salvo el registro de la memoria, en el cine se puede reconstruir. No es perfecto, la reconstrucción temporal es como momificada. Déjense levantar la mano y nos déjense. Sí. Bueno, con relación a lo de Lucía y el tiempo y la historia y todo lo demás, algo importante es que la psique humana, uno supuestamente, a través del tiempo, repite muchas de las cosas. O sea, se repiten muchas escenas de la vida en muchos periodos del tiempo. Momentos importantes. Y el cine es como, y lo seguimos repitiendo por el hecho de que no tenemos un contraste o no teníamos un contraste que pudiera expresarlo en un tiempo real. Entonces, el cine provoca que de cierta manera nosotros podamos tomar esa parte de la historia, esa parte de la historia humana, colectivamente, con un consenso grupal sobre lo que expresa, sobre el contexto, sobre el concepto mismo, y que de esa manera nosotros lo podamos correlacionar con una realidad viva que nosotros vivimos repitiendo, que nosotros seguimos actuando y nosotros seguimos participando en. O sea, prácticamente el cine nos permite conectar de manera más eficiente nuestra trayectoria humana en un punto único. Yo no sé si lo entendieron, vamos por eso, Lucía. Porque aquí esa tendencia es parte fundamental del cine. El cine permite, por su capacidad de repetir las cosas, realmente, porque nosotros repetimos los efectos, pero cada vez que lo hacemos es nuevo. Nosotros nos cepillamos, pero cada día, cada vez que nos cepillamos en otro momento. Mientras que en el cine, tú puedes registrar el cepillado de los dientes y reproducirlo, cuantas veces lo necesites, al punto tal que tú puedas analizar por completo el proceso que está registrado. O sea, eso se hace mucho en los deportes. No sé qué deportes juegan ustedes, pero los entrenadores que usan tecnología filman o registran, graban los partidos y luego se lo ponen a los jugadores, para que vean qué errores, qué cosas hicieron bien, para que conozcan al otro equipo. Para estudiar también. Para estudiar. Entonces, eso antes no se podía. Tú requerías la fuerza de la memoria. Hay muchísimos buenos pintores que podían capturar un momento. Y el arte pictórico está repleto de estos momentos capturados. Pero eran momentos. Y con el cine tú puedes registrar una hora completa, dos horas, tres horas. 18 horas, si quiere, y tiene los recursos. Claro, nadie ve películas de 18 horas, ni siquiera yo. Pero se hace. Se lo puedo asegurar, se hace. Y gana un premio festival, y cosas. Pero, juzgada la vida entera. Pero, pásale, bro. Sí, Riker. Y después va Daniel, y Nicole dijo algo más a los profesionicos, porque ella lo escribió. Ah, sí, una pregunta. Sí, Riquel. No te escucho, Riquel. Yo creo que él tiene problema con internet. Es posible. Daniel, vamos contigo. De lo que Riquel vuelve. Ah, que iba a decir un comentario. ¿Halo? Se escucha. Riquel, escribe, ¿no? O en lo que vuelve. En lo que vuelve. Ya vamos, Daniel. Ah, que iba a decir que en diciembre iban a sacar una película que dura 31 días, yo creo. 31 días, sí. Y el trailer dura como 7 horas. El trailer, no, el diesel trailer, yo creo. Y hay un trailer más largo de ahí. Que es como 20 horas, yo creo. No estoy muy seguro, pero... Y de aquí, ¿cuánto durará el resumen? ¿Cómo? Y el resumen, ¿cuánto durará? ¿Una semana? No sé, porque yo me puse a ver el slip del trailer. Y no pasa mucha cosa, o sea, es demasiado lento. No pasa mucha cosa. Y aburrida, entonces. Yo no sé, en verdad. Bueno, eso no se sabe sin verla. Puede ser un cambio de paradigma. Pero quién sabe. Hay un documental de chino. De Wang Wing se llama el documentalista. A mí me voy a reconocer, ha ganado muchos premios. El documental se llama Al este de los rieles. Es un documental sobre el sistema ferroviario chino. Te imaginarás lo inmenso que es el sistema. El documental dura ocho horas y hay una versión de cuatro horas que es la que dan en los cines. Esa es la que gana los premios, que van a los festivales y entonces la de ocho horas la pasaron por televisión. La de ocho horas quiere decir que lo pueden pasar hora y media por semana y la gente lo ve como episodio. Y la de cuatro horas, la que está en los cines, quizá le den 20 minutos. Antes se usaba mucho el intermedio, que venía del teatro, porque el cine heredó mucho del teatro. El intermedio la gente salía, podía ir al baño, podía beber agua. Y la de cuatro horas se puede ver así, con intermedio. Ahora en YouTube, un día ve dos horas y el otro día ve las otras dos horas. O la mañana un sábado y la noche ese sábado. Pero más de un día. Póngame el nombre para ver quién es. También funciona, miren una cosa. Ya está hablando nosotros de... Sí, María Elisa. Hablarlo nosotros como futuros cineastas. También funciona que si tú tienes el equipo, que no te va a costar más o menos, tú puedas hacer sonar tu nombre y se junta un dedo. Bueno, Lucía y Firmo y María Sánchez y Nicole. Vamos a trabajar, vamos a hacer un invento. De André Weber. Imagínense. Un judío. Hay que buscarlo a ver. Pero no va a haber el tráiler. Tengo que darme un resumen del tráiler. Un WMB en el tráiler. 720 horas, ¿sí? Que puede funcionar, te para dudas... El tráiler dura 7 horas, profe. Ah, volvió rica. En internet se me fue. Sí. El tráiler dura 7 horas, profe. El tráiler, ¿no? Tienes que hacer un WMB en el tráiler. Por no poder verlo. Pero el que puede funcionar es que no puede darse su nombre. WMB, eso era cuando yo era joven, cuando el YouTube era nuevo, los fanáticos de anime, que no podían pirater el anime, o sea, había uno que tenía el anime y la decía un WMB, y él sacaba sus partes favoritas del anime y las subía a YouTube. Porque YouTube nada más duraba 10 minutos al principio. Entonces, utilizando un sistema, un editor de Windows, por eso es el WMB, hacían estas versiones del anime. Que eran muy personales, de 10 minutos. Entonces, tú eras fanático del anime, hacías tu WMB y lo publicaba en YouTube de 10 minutos. Todavía quedan muchos. Después, cuando YouTube fue comenzando a variar la duración, pues ese formato de expresión ya no fue necesario. Se siguen haciendo unicor. O sea, que la gente coge un anime y las escenas que le gusten, y lo coge, ah, pues mira. Tienen más tiempo y digan, bueno, dense el graba. María, Lucía y Daniel actúan. Camila Pérez, Camila Rodríguez dirigen y escriben. Vamos a hacer una cosa de 7 horas, un invento. Y vamos a darnos a conocer con eso. Y pues sirve para sonar. Porque mira que nos estamos hablando de este web. Yo no lo conocía, pero ahora lo voy a buscar. Es una forma de hacer conocer para un principiante. Funciona. Si sale bien, funciona. Si el proyecto, aunque nadie lo vea entero, pero si logran conectar con la atención de la gente, vale la pena. Entonces, Enrique, ¿volviste ya? ¿Podemos escucharte lo que me vas a decir? Sí, pero fue por internet. No, lo que yo decía ahorita de la película era de esa misma que duraba un mes. De esa misma. Entonces, vamos a volver con el cine primitivo. Lucía nos habló del espacio. Tanto Denzel como Wong hablaron del tiempo. Y Lucía mencionó la actuación. Así de pasada. La actuación en teatrales. Pero vamos a hablar un poquito de las actuaciones. Y compararlo con lo que ustedes vieron en las actuaciones. Ah, si de eso había levantado la mano, ¿verdad, Nelson? No, vamos. Sí, mire. Iba a hablar de eso mismo, de las actuaciones. Yo normalmente relaciono mucho el cine, me disculpan, con mucho de la psicología de la gente. O sea, cómo actúa la gente. Lo que realmente la gente hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algo que se llama disonancia cognitiva, que son las mentiras que la gente se dice. Se crea. Exacto. Las mentiras que la gente se cree para poder seguir realizando cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, el que fuma dice que lo controla y que no es adicto y que él puede calmarlo cuando quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el cine, de cierta manera, puede expresar de una manera más específica, clara y grande, que pueda abrirle los ojos a la persona, de que es una situación que todo el mundo vive y que no es cierto. Que eso que él se está imaginando, que eso que él cree que él se guarda en su interior, de que es cierto que él puede o que es así o que no es así, realmente no lo es. Porque ponen a un colectivo de personas a actuar en una situación totalmente real que te deja pensando, wow, esa puede ser mi situación. Eso puede referirse a algo que está pasando ahora mismo. Entonces, de cierta manera, por eso entiendo que el cine, como se dijo anteriormente, es un tercer ojo de habilidad, un tercer ojo para tú poder entender, un tercer ojo para tú poder como retratar toda una historia y poder centrarte en los puntos que pueden beneficiarte y en los que de alguna manera son válidos en la sociedad. No sé si captaron. Tú hablas de dos problemas. El interno o el psicológico. Con la persona no creemos, pero que eso también es social. La sociedad es igual. Se cuentan mentiras y se construyen en base a esas mentiras que se han contado. Pero cuando tú quieres ponerle la verdad, que es el caso de Jean Vigo, con cero en conducta, pues la rechazan. O el equipo, que son dos, Robert Flery y un hombre que no se pronuncia, Slavok algo, que hacen la vida y muerte de un extra de Hollywood. Hollywood rechaza verse a sí mismo. Y entonces la Unión Soviética se presenta con la fiebre del ajedrez, como que es un país muy culto, donde la gente juega ajedrez como en occidente se juega fútbol o béisbol. Y el ajedrez como es el juego ciencia, el deporte ciencia, se supone que son más inteligentes. Pero no sé si ustedes conocen algunos soviéticos, que fueron criados en unión soviética, literalmente les explicaban que ellos eran más inteligentes que el resto del mundo. Se lo decían en la escuela. Y nosotros sabemos que eso no es cierto, que nadie va a ser más inteligente que otro por donde nace. Igual que en los nazis. Exactamente, es lo mismo que se decía en los nazis, así mismo. Entonces, como tú lo derrotas ellos porque son malos, y entonces tú copias lo mismo. Pero eso es una disonancia cognitiva. Nadie es más inteligente que otro porque nació, o por un color de la piel, o por una posición social. La inteligencia sí es una capacidad que se adquiere de nacimiento, ni siquiera es totalmente hereditaria, porque entonces te han dicho lo que tú haces con ella. ¿Cómo tú la desarrollas, inteligencia? ¿Qué pasa con la persona que estudia, o con lo que no estudia? ¿Qué pasa con la persona que piensa o lo que no piensa? Esto no puede decir que hay una cultura donde la gente piensa o piensa menos. Esto no puede decir que hay gente más educada o menos. Pero no es más inteligente. Bueno, hay personas que nacen con ciertas habilidades que no podemos llamar genética porque no es algo que se hereda, que se hereda y que todo el mundo lo tiene dentro de la familia. Hay gente que nace con memoria ibéctica, gente que tiene memoria flash, situaciones de esas. Y ni así ni así la gente llega a un nivel que pueda decirse que es el mejor dentro de la bolita. O sea, no hay un conteo, no hay un... O sea, hemos demostrado que el esfuerzo da mucho más fruto. El esfuerzo y la disciplina da mucho más fruto que una habilidad. Sí, sí, claro, sin ninguna duda. Entonces, tú tienes un país con las mejores universidades del mundo, pero también el país donde la gente sale a matar al otro. Así, bueno, déjame, me cogió con hoy en Estados Unidos. Me cogió hoy, ah, ya me cansé de esta gente. Y va, no se cumplió en el trabajo y trata de matarlo a todos. O sea, sí. Y ese país es la mejor universidad del mundo, sin duda. Entonces, ahí, no es, no es un asunto de, de enni. Además, ya Hitler lo demostró que no. Porque ellos eran los más inteligentes y se echaron el mundo en contra, ¿verdad? Ah, muy inteligentes. Y se autodestruyeron. Ah, sí, destruyeron a todos los que pudieron en camino. Qué inteligentes son. Son más. Muy bien. Entonces, tenemos este cine primitivo. Yo creo que hablé un poco más de las actuaciones, porque, como sabemos, las actuaciones son la puerta hacia el público del cine. El cine, la gente va a ver los actores. Eso, sin ninguna duda. Sigue siendo así. Aunque ya los actores quizás no son tan, y ahora la gente dice que va a ver los géneros, pero estos géneros funcionan y contratan a actores o muy buenos o muy adecuados a su papel. Estoy hablando de los superhéroes, por ejemplo. Todos los superhéroes, incluso Samuel L. Jackson, se ven bien. O sea, corresponden su físico con el ideal de belleza, que sea masculino o femenino. Y entonces hay un... Y no solo eso, sino que la gente los aprecia así, y los sigue así. Y todavía Brad Pitt te hace una película. O sea, yo la hago porque él va. El productor dice, sí, si él va, yo la hago. O ahí quedan cada vez menos. Antes había más. Entonces, ¿se recuerdan a Jim Carrey? Sí. Jim Carrey llenaba la sala de cine. La gente decía, yo quiero ver la película de Jim Carrey. No decía el título, no decía el tema. Era la película de él. Y Tom Cruise todavía tiene muchos seguidores. Todavía Tom Cruise. No son tantos, dirámoslo. Sí, la película de Tom Cruise siempre está en la más taquillera del año. Tiene muchos años. Entonces, quiero que hablamos de las actuaciones del cine primitivo. Lo que pudieron apreciar. Aparte de la teatralidad y lo exagerado que hoy le decimos sobre actuación a eso. En ese tiempo, ese término no existía. O existía, pero no se usaba de esa manera. Las Camila, o María, o Mauricio, que habla poco, pero cuando habla dice cosa interesante. ¿Profe de la actuación? ¿Profe de la actuación? Las actuaciones del cine primitivo. Lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, lo que yo mencioné es que las actuaciones no son naturales. Por ejemplo, el hada de los coles, que fue el corto que yo quise comentar en el foro. En ese hada de corto, se ve que la protagonista está mirando a la cámara. Está como todo el tiempo sonriente. Y como que ella saca a los bebés de los coles y los va enseñando a la cámara. Y es como una manera de... ¿Romper la cuarta pared? ¿Cómo? ¿Romper la cuarta pared? O sea, sí. Porque lo que está intentando es como de que haya más cercanía entre ella junto con los videntes. O sea, más o menos como que su mensaje quiera... Ella quiere que su mensaje se conecte con ella junto con los videntes. Más o menos. Eso es lo que yo entiendo que vendría siempre. Podemos decir el público también. Exacto, el público. Como que quizás ellos no entendieron la palabra que tú usaste. Yo yo entendí, por eso es que ella conecta con el público. Yo llegué a hacer romper la cuarta pared, aunque es lo más parecido. Porque literalmente ellos no imaginaban que estaba esa pared. No sé si recuerdan la llegada al tren. Y el tren parece venir hacia los espectadores. Es luego que el cine le ponen la cuarta pared. La cuarta pared del teatro. Al principio parecía como que no. Y no sé si recuerdan los juegos de Méliès. Sí. Los espectadores especiales, que también era así, jugando como con la relación público y espacio diegético. O sea, lo que está ocurriendo en la escena es mucho más difusa que en el teatro. Siendo al contrario, siendo objetivamente mucho más fuerte. Porque en el teatro el público podría saltar al escenario e introducirse en el escenario. Mientras que en el cine no. El escenario y el público están divididos ontológicamente. Vamos a ver lo que dice el Denzel. Bueno. Con referencia a los actores, a la actuación específica dentro del cine primitivo. Debemos tomar muy en cuenta que es un cine que es mudo, la mayor parte. O sea, limita mucho la habilidad actoral del actor o lo que va a ser realmente en escena. Entonces, no digo que todo no sea. Creo que mencionaron que había algunas que son sonoras, que son ya como los últimos pasos del cine primitivo. Y la actuación en el cine primitivo me parece como hermética. Como, o sea, llegan puntos donde tú ves que las acciones son totalmente mecánicas. A diferencia de ser actorales, de ser teatrales, exageradas o algo. La veo de cierta forma hermética. Por ejemplo, en la vida y la muerte del extra, podemos ver cómo hablaban, la forma en la que hablaban, o cómo simulaban el hablar. Los movimientos, los pliegues de las manos. Todo se veía como si fuera totalmente hermético. Normalmente tratan de simular una, como la mayoría trata de simular una realidad subreal. Y con lo que damos para después, falta un minuto, y para que entonces explicar el término hermético. Que quizá no lo están entendiendo lo que significa. Bueno, hermético es... Yo sé, yo te entiendo, Densel. Ahí quizá no llegan los demás. Yo sé. Tú puedes seguir. Ah, bueno, pues exactamente eso. Hay una... Se siente como que no hay una... No se ve el sentimiento del actor de una manera, ¿cómo decirlo? Bueno, lo han dicho anteriormente, teatral, como normalmente dicen. Sino que hay como... Se siente lo hermético del actor dentro de la...